Bueno, vamos a otros temas. Esta tarde aquí en ADN 40 se encuentra en nuestro estudio el doctor Luis Madrazo, vocero económico de la coalición de Todos por México, encabezada por José Antonio Mil como candidato a la presidencia de la república. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad de participar contigo. Bueno, hablemos un tanto del eje económico de todo lo que propone el candidato José Antonio Mil. Hemos escuchado por aquí y por allá propuestas de todos los candidatos y a veces cuesta trabajo a la ciudadanía diferenciarlos. ¿Cuál dirías, Luis, que es el eje temático económico que está distinguiendo esta campaña? Pues mira, yo creo que hay tres temas a ver. Lo primero es la estabilidad económica, lo que hemos construido los mexicanos en 20 años. Y ahí yo creo que los mexicanos nos debemos sentir orgullosos que todos los candidatos hablan de preservar la estabilidad y los pilares de estabilidad, la responsabilidad fiscal, la autonomía monetaria. La verdad es un poco más decepcionante cuando vemos los detalles. En el caso de López Obrador, saca un libro, lo pone por escrito, hay que agradecerle la transparencia, y tiene una propuesta donde dice que va a lograr gastar muchísimo más y todo lo va a lograr con ahorros. Pero la verdad es que cuando ves los ahorros te das cuenta que no están ahí, que no hay una manera de aterrizar esos ahorros. Cuando ves el caso de Ricardo Anaya, es sorprendentemente todavía más irresponsable que López Obrador. En ambos casos estallaría la deuda. Ricardo Anaya trae una propuesta. Esa propuesta es repartir dinero para todos. Si tú contabilizas bien lo que se requiere, le falta un cero a los ingresos de Ricardo Anaya. Las campañas siempre nos peleamos por los detalles de las estimaciones. A Ricardo Anaya le falta un cero a sus ingresos para pagar sus programas. José Antonio Meade también nos habla de responsabilidad fiscal, pero nos habla de responsabilidad fiscal buscando mayor eficiencia en el gasto y nos la muestra. ¿Cómo nos muestra José Antonio Meade la eficiencia con el programa Avanzar Contigo? Déjame ponerlo a un lado y pasar a las reformas estructurales. Los candidatos, en el caso de Ricardo Anaya y José Antonio Meade, los dos se han mostrado a favor de las reformas estructurales. Ricardo Anaya a veces cambia de opinión, pero en general están a favor. López Obrador es curioso. A veces está a favor, a veces en contra. Sus asesores casi siempre están a favor, casi siempre los contradice, pero los contrastes son vastos. La reforma educativa, creemos que es la más importante probablemente, nos va a dar realmente un cambio, un salto generacional para nuestros niños, para que estén bien preparados. ¿Qué se busca? Tener a los mejores maestros enfrente de nuestros alumnos y darle los mejores instrumentos a esos maestros. López Obrador que dice, vámonos para atrás, echamos atrás la reforma, una alianza con la maestra Elvester, cuando se compraban las plazas, cuando se heredaban las plazas. En materia de la reforma energética, José Antonio Meade dice, vamos adelante a implementar una reforma energética que va a traer más de 190 mil millones de dólares de inversión. ¿Para qué? Para generar empleo en beneficio de los mexicanos. López Obrador, de distintas formas, lo pone en duda o dice que va para atrás. Lo mismo podemos ver con todas las reformas estructurales, la de telecomunicaciones, la pone en duda López Obrador, nosotros vamos para adelante. Pero no nos podemos quedar nada más en la estabilidad y en las reformas estructurales que sin duda hay que llevarlas para adelante. José Antonio Meade nos está pidiendo de adeberas una transformación particularmente en la política social y en la política de desarrollo económico. ¿Qué es este programa de Avanzar Contigo? Así es. Que te confieso, a mí me genera todavía un gran signo de interrogación. ¿Qué significa? Porque yo de repente escucho algunas propuestas de otros candidatos y son como muy puntuales. Entonces dice López Obrador, vamos a cancelar el aeropuerto, pues es claro y transparente esa idea para todos, aunque a muchos no nos gusta. Pero te pregunto, ¿qué es Avanzar Contigo? Muy bien. Mira, José Antonio tiene propuestas, los otros tienen ocurrencias. ¿En qué consiste Avanzar Contigo? Avanzar Contigo dice, ¿cuál es la tarea que tenemos los mexicanos este año? Elegir presidente. ¿Cuál es la principal tarea del próximo presidente de la República? Asegurarse que las acciones del Estado, que las acciones del gobierno realmente tengan un impacto en el bienestar de las personas, que les ayuden a salir adelante, que les ayuden a cumplir sus metas. ¿Qué significa esto? Significa que todos tenemos necesidades y todas estas necesidades son diferentes y el que mejor las conoce es cada persona. Esto se explica mejor con un ejemplo. Cuando lanzamos el programa tuvimos a tres ciudadanos que nos acompañaron. Tuvimos a una joven de 29 años, Georgina, y lo que nos dijo fue que para ella lo más importante era el transporte público y el apoyo al emprendedurismo. Ella es una joven emprendedora y está haciendo una app para mejorar el transporte público en Culiacán. Tenemos una señora, una señora ama de casa, que nos dijo, y no te lo hubieras imaginado por la descripción de sus datos demográficos, yo lo que necesito es una beca de titulación. ¿Por qué? Porque yo me he hecho cargo de mi nieto, y mi nieto necesita titularse para que ya empiece a ganar como profesionista. Tuvimos un joven empresario que dice, yo le he echado todas las ganas, y en esto un apoyo con capacitación. Está creciendo mi empresa, pero no he podido allegarme capacitación para mi gente. Suena muy individual, digamos, ¿no? Es individualizar los apoyos que necesita el Estado. Esto es distinto a lo que se ha podido hacer en la historia. ¿Por qué? Porque antes no existía la tecnología. No existía la tecnología para que le diéramos su seguimiento a través de grandes bases de datos, a las necesidades, pero también al ejercicio del gasto a nivel individual. Esto puede pasar con la tecnología, como bien dices, pero te pregunto, si no, como estamos en la campaña, como está esta campaña, como se están configurando las cosas, con el deseo que todos los candidatos tienen de ganar, no le hace falta al candidato José Antonio Meade, pues una renovación en cuanto a la forma mercadológica con lo que se da a conocer esto que nos estás explicando, porque a veces parece que otras propuestas de otros candidatos son prístinas, son mucho más claras, y la gente quizá no tiene tan claro que esto es un programa social individualizado en su beneficio. Mira, yo creo que son dos aspectos. Uno es la propuesta general de José Antonio Meade, son los siete compromisos con la nación. Esos son más tradicionales, es como se compara con las propuestas de otros candidatos. José Antonio Meade, primero que nada, nos dice, primero las mujeres. Las injusticias y reclamos sociales de las mujeres que tienen un mayor rezago educativo, que tienen menores ingresos por el mismo trabajo, se tienen que superar. ¿Por qué? En justicia para las mujeres, pero porque si lo hacemos va a beneficiar a la economía que compartimos hombres y mujeres. En segundo lugar, ningún niño debe de nacer en pobreza extrema. Hoy tenemos las capacidades, el Estado mexicano las tiene, de proteger a los niños cuando acaban de nacer. Es quizás el momento más crucial para determinar su futuro y su bienestar. Tercero, tenemos que tener educación de calidad, el contraste del que ya hablábamos con López Obrador. Tenemos que también, el segundo momento más vulnerable y que determine el futuro, atender a los jóvenes. O darles educación superior, ya casi completamos la prepa, tenemos que completar la prepa, tenemos que darles opciones, o trabajo formal, o la posibilidad de arrancar un negocio. Luis, tengo poco tiempo, te quiero preguntar varias cosas, sé que tienes otras cosas que decirme, pero te quiero preguntar, le van a poner ustedes, como en el caso de Enrique Peña Miento, cuando fue candidato, este tema del crecimiento económico es un eje puntal del nuevo gobierno, cuando ganó, y el crecimiento económico fue un tema complejo, vinieron las reformas estructurales, pero sí se quedó como un tema pendiente de crecimiento con mayor vigor en nuestro país. Ustedes van a decir, vamos a crecer a tanto por ciento, vamos a tener indicadores numéricos para que la gente tenga una referencia, o no lo harán. Mira, no nos vamos a ir por promesas fáciles, que no tienen un anclaje en las propuestas de José Antonio Mito. Vamos a presentar nuestras propuestas, los siete compromisos con el país, el séptimo es precisamente, me faltaron los hospitales al 100 y la seguridad pública integral, y sobre todo el séptimo es avanzar contigo, que se va a ir dando a conocer en los eventos ahorita de José Antonio, y después vamos a salir a la calle con cada persona, nos acercamos, les pedimos que nos den a conocer sus necesidades, se firma un certificado por parte de José Antonio y por ellos, se les da una tarjeta, los identificamos plenamente, y lo que vamos a hacer es, ya de veras, desde el primer día de gobierno, empezar a atender las necesidades de la gente. No vamos a caer en promesas fáciles, vamos realmente a resolver los problemas de la gente. José Antonio Mito siempre ha hecho eso, un buen diagnóstico, y sobre un buen diagnóstico, reconociendo lo que está bien y lo que está mal, castigando lo que está mal, cambiando lo que está mal, y construyendo sobre lo que está bien, dándole resultados que realmente mejoren las posibilidades que tiene la gente, para que salga adelante, para que cumpla sus metas. ¿Cuándo empieza esto, en noticias? Ya empezó, empezamos desde el primer día de la campaña de José Antonio Mito en Mérida, tuvimos un evento de lanzamiento en Culiacán la semana pasada, estuve ayer en Acapulco con José Antonio, donde lo lanzamos en Guerrero, lo estamos haciendo en sus eventos, y ya nos estamos, a partir del día de hoy, acercando a la gente directamente a sus salvares, en la calle, también vamos a lanzar una página de internet, y tener, por supuesto, módulos en los partidos que apoyan la coalición Todos por México, de José Antonio. ¿No hay riesgo, Luis, de que esta tarjeta que mencionaste, una vez que esté por ahí, ya ves lo que ha pasado con tarjetas en el pasado, que de pronto, en la guerra política que estamos viviendo los mexicanos, sea utilizada mal? Nos estamos preparando para la guerra, sabemos que nos van a atacar, sabemos que es una propuesta atractiva, y estamos cumpliendo con toda la reglamentación, con toda la transparencia, porque lo que queremos es conocer las necesidades de la gente, y cuando José Antonio Mito sea presidente, atenderlas verdaderamente. Es un cambio en la concepción de la protección social, de la seguridad social, de a deberes así vamos a lograr mayor eficiencia en el gasto, y mayor transparencia en el gasto. Es una revolución de la política social, y está empezando desde el día de hoy, y la implementamos el primer día de hoy. Ya se me acabó el tiempo, pero rápidamente, dime, ¿qué significa que México sea una potencia si José Antonio Mito gana? Significa que todos avancemos juntos, significa que todas esas cosas que esperamos del Estado, que se cumplan los derechos sociales de las personas, pero también que se nos dé el apoyo, ¿para qué? Para desarrollar nuestros talentos a plenitud. Estamos pasando, en la siguiente generación de una economía que fue rural, industrial de servicios, a la sociedad del conocimiento. Ahí se necesita desarrollar los talentos particulares de cada quien, hay que entenderlos, hay que conocerlos, hay que escuchar a la gente, hay que respetar sus decisiones, para que todos avancemos juntos. Si cada mexicano avanza, todos avanzamos juntos. Luis, gracias por venir aquí. Muchísimas gracias. Gracias, muy buena tarde.